El anuncio del cese del título 42, ya las autoridades estadounidenses están pensando algunas medidas para implementar por una posible oleada de migrantes que podría registrarse a partir del 23 de mayo, donde ya se termine el título 42. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, a través de su comisionado Chris Magnus, dio a conocer las medidas que estarían adoptando tras el cese del título 42. Esto incluye mantener la comunicación y fortalecer el trabajo conjunto con los países de origen para aumentar las oportunidades económicas y detener la migración. Dentro de estas naciones se encuentra Guatemala, El Salvador y Honduras. El comunicado detalla que se incrementará la coordinación con las agencias y departamentos federales relacionados con la migración, justicia y manejo de emergencias y de salud. Para abordar un eventual aumento de los flujos migratorios que se tienen a la fecha, se coordina el despliegue de más agentes en la frontera, la habilitación de más albergues, el apoyo de colaboradores y voluntarios para el registro de extranjeros, entre otros. Además, se coordinará el retorno de migrantes a sus países y la aplicación del título 8, que permite la solicitud de asilo, contrario al título 42, que permitía una deportación inmediata y cuya vigencia concluye el 23 de mayo.